La necesidad de llegar a tiempo a una entrevista de trabajo y el no conocer la ciudad a fondo llevó a Antonio Vázquez Aguirre a crear el sitio RutaDirecta.com. Con más de 300 rutas de camiones y dos líneas del metro que cubren toda la zona metropolitana, llegar a cualquier destino puede resultar complicado. Sin embargo, a través de su página de internet se puede conocer la forma, el tiempo y los kilómetros que se habrán de recorrer. Los trazos fueron obtenidos, como ya mencioné, de gobierno y yo lo que desarrollé son herramientas que nos ayuden a saber qué rutas usar. En ningún momento yo digo que yo las tracé o cosas por el estilo. Tengo un trabajo normal como cualquier otra persona y como proyecto personal y al que le dedico el tiempo libre o fines de semana es la página. A solo nueve meses de haber creado el sitio, la respuesta de los usuarios ha sido positiva, aseguró Antonio, quien incluso llevó la información a redes sociales como Facebook y Twitter, en donde suman miles de sus seguidores. La iniciativa es sin fines de lucro y el objetivo, como él mismo lo explica, es ayudar a aquellas personas que cotidianamente deben trasladarse por la ciudad usando el transporte urbano. Los que me dan más gusto son los que se han topado el mismo problema que yo, que tienen una entrevista y no saben cómo llegar. Esos son los que más me gustan. Así es, creas algo y funciona y es aceptado. Antonio se dedica a su profesión como programador de sistemas, pero en su tiempo libre e incluso hasta altas horas de la noche se ocupa de actualizar su página y desarrollar nuevas herramientas que la complementen. Tal ha sido el éxito que Antonio está ya contemplando la posibilidad de extender el servicio a ciudades como Guadalajara, Saltillo y Zacatecas y tal vez, con el paso del tiempo, buscar que su original idea le ayude a continuar sus estudios. Pueden encontrar algunos puntos de interés o de referencia de aquí de la ciudad de Monterrey, junto con la ubicación en el mapa de ese punto y las rutas que pasan cerca de ese lugar. Tengo muchos planes de nuevas herramientas, tengo también planes de expandirla a diferentes ciudades de aquí de México. Ya tengo ahí unos contactos que me están proporcionando información para luego trazar las rutas de otras ciudades. Uno de mis objetivos que me gustaría que funcionara cuando ya me empiece a rendir frutos de alguna manera es que me gustaría continuar estudios, por ejemplo. Con imágenes de Ricardo Esparza, elnorte.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!